Es precisamente la dureza del corazón humano la que genera intereses mezquinos que en la actualidad siguen amenazando y destruyendo el proyecto de Dios en el matrimonio. Es la dureza del corazón de una sociedad ciega que esgrime argumentos de pretendida libertad y autodeterminación, pero que encierran ideologías materialistas y hedonistas. Es por esa dureza que se atenta contra los valores sagrados del matrimonio, de la familia y de la vida, argumentando que se trata de conquistas de libertad, pero que en realidad son mentiras y son engaños. Hay dureza del corazón en parejas que bajo pretexto de vivir mejor se dejan llevar por egoísmos que cierran espacio a la procreación, que se cierran a la vida. Hay dureza del corazón en quienes imbuidos de la cultura del usar y tirar no asumen compromisos duraderos y prefieren vivir en unión libre, o miran la separación como la solución fácil de los problemas. Hay dureza del corazón de medios de comunicación que por intereses económicos sin escrúpulos destruyen valores esenciales de la vida humana y de la sociedad. Hay dureza del corazón en los que generan confusión, llamando matrimonio a uniones antinaturales de hombre con hombre o mujer con mujer. Padecemos esclerocardia cuando nuestros gobernantes permiten que se promuevan la cultura de muerte en la sociedad. Y también cuando los creyentes como nosotros no somos capaces de testimoniar las enseñanzas de Jesús y expresar con firmeza nuestras convicciones. Matrimonios cristianos tengan hijos, no priven de la vida, ábranse a la vida. Qué bonito es cuando se reúnen, aunque tengamos que trabajar todos. Si solamente tienen uno lo hacen egoísta, si tienen más los hacen más sociables, más comprometidos, más sacrificados. Y qué bonitas son las familias que tienen varios hijos. Recibe los hijos que Dios te dé con responsabilidad y los que puedas también educar bien. El fin del matrimonio es el bien de los esposos y la procreación de la vida. Se busca cualquier pretexto para separarse, aunque existan hijos de por medio. Jesús advierte del adulterio. Pero el adulterio en nuestros días ha perdido el sentido del pecado. Pareciera que es algo normal. Vivimos en una sociedad donde lo moral o la ética carecen de importancia, aún entre los creyentes. En este año y en el año pasado, los matrimonios civiles han bajado casi al 50%, o más del 50%. Hoy los jóvenes ya no se quieren casar, ni siquiera al civil. Si vemos las estadísticas en la iglesia, yo me quedo sorprendido de los pocos matrimonios cristianos que se celebran en las 124 parroquias de la diócesis. Cada año son menos los matrimonios que se acercan a recibir el sacramento. Y hay otra realidad también muy triste. Y se dice en los medios de comunicación, no sé si esto tenga fundamento, pero se dice que en Aguascalientes, el alto nivel de infidelidad, sobre todo de parte de los hombres, es de los niveles más altos a nivel nacional. Que se vive aquí una gran infidelidad. Y yo me pregunto si es la tierra de la gente buena. Es la tierra de los creyentes. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí en Aguascalientes? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con sus hijos, con sus nietos? ¿Por qué no quieren casarse? Habrá muchas razones. Somos ya muy modernos. Vivimos en el gigante de México, donde todo se transforma, donde todo se cambia. Somos punta de lanza para muchas cosas. Pero desafortunadamente, también somos punto de lanza para la destrucción del proyecto más bonito de Dios, que es el matrimonio. Ustedes, los que están casados, se casaron porque vieron algo especial en la mujer o en el hombre. Y lo eligieron libremente. Y quisieron vivir el proyecto de Dios de una manera admirable. Sean pacientes. Amense. Perdónense. Ayúdense. No se hagan la guerra. Platiquen de lo que sienten, de lo que viven, de lo que sufren. Decía el Papa un consejo muy bonito. Nunca se duerman en ocados. Dios, siempre perdónense. Entonces, queridos matrimonios que están aquí, amense mucho. La vida no es fácil. Ustedes hicieron una alianza, un compromiso de por vida. Prometieron ser fieles el uno al otro hasta la muerte. El matrimonio no es hasta que me sienta contento. Hasta que no haya un problema. Si no, el matrimonio es para toda la vida. Y si tú te divorcias de tu esposa, o tu esposa se divorcia de ti, si se junta con otro, dice Jesús, comete adulterio. Muchas personas a mí me han interceptado y me dicen, ¿Por qué duran tanto para darnos la solución de nulidad, de divorcio? Dicen, digo, miren, en la iglesia no hay divorcio. En la iglesia se comprueba que no hubo matrimonio. Y se comprueba que fue nulo ese matrimonio. Quisiéramos que en tres días nos dieran la respuesta. Nos surge. Porque ya está con la otra persona. Somos bien creyentes. Y es muy triste, miren, cada vez menos matrimonios cristianos. Y todos los días llega una persona o dos personas al obispado a hacer su petición de nulidad. ¿Qué nos está pasando? Queridos esposos, cuiden su matrimonio. Cuiden su vida. No crean que la solución es romper y buscar otro o otra. Eso los va a llevar a un abismo todavía peor. Y cuando hay hijos de por medio, los que pagan el precio son los hijos. Y luego el matrimonio es indisoluble y para toda la vida. Y es vivir juntos hasta que la muerte los separe. Y no la suegra, no la secretaria, no el mecánico, no otra persona. Es que la muerte a la vida. Gracias por ver el video.